Un fuerte aplauso para las chicas, las populares, a Laurita Esquivel. Que venga Laurita Esquivel y las chicas del elenco, por favor. Un aplauso para las chicas. Felicitaciones todas las tardes, a las 6 de la tarde. Ernesto Vicente, director de marketing de EMI, el disco de oro. 20.000 copias vendidas, va camino a ser disco de platino. Dijo que incluye un póster con todos los chicos y las chicas. Se viene el álbum de figuritas. Felicitaciones, gracias Ernesto. Gracias Ernesto. Bueno, ¿va a dejar el disco? Hágame una canción. Antes ya viene Nina Peloso a bailar. Que vengan todas las chicas, las populares. Vengan, que venga todo el elenco de los chicos de Patito Feo. Bienvenidas, chicas. Por favor, un aplauso para ellos. Poneme el tema de las populares que las quiero escuchar. Cantar un cachito el éxito de la tarde. Vamos, música, entrele. Quiero que cuentes conmigo, a dónde vas a decir, con nosotros somos amigos, amigos del corazón. Y si tienes un poco de hambre. Y si tienes un poco de hambre, te aportes en la despedida. Te estarán tus ángulos, amigos del corazón. Para ayudar a que te sientas, me importa. Para poder dejar atrás de tu dolor. Porque la mala de la mala, yo estoy. Amigos, un abrazo te pido. Que no están todos perdidos. Seguiré de un mundo mejor. Amigos, seguiré el camino. Para llegar al destino. Para ayudar a el destino. Nosotros somos amigos, amigos del corazón. Y si tienes un poco de hambre, te aportes en la despedida. Te estarán tus ángulos, amigos del corazón. Para ayudar a que te sientas, me importa. Para poder dejar atrás de tu dolor. Porque la muerte, la mala, yo estoy. Amigos, un abrazo te pido. Que no están todos perdidos. Seguiré de un mundo mejor. Amigos, seguiré el camino. Para llegar al destino. Nosotros somos amigos. Amigos, un abrazo te pido. Que no están todos perdidos. Seguiré de un mundo mejor. Amigos, seguiré el camino. Para llegar al destino. Nosotros somos amigos. Amigos, un abrazo te pido. Que no están todos perdidos. Seguiré de un mundo mejor. Amigos, un abrazo te pido. Amigos, un abrazo te pido. Seguiré de un mundo mejor. Nosotros somos amigos. Con esta marea. Amigos, con todo lo que sea. Amigos, amigos del corazón. ¡Eso! Amigos, que se vengan las divinas del elenco de patitos fríos. Son las malas. Nadie pasa en esta esquina. Aquí mandan las divinas. Porque somos gasolina. Gasolina de verdad. Todos saben que mandan esas culas. Porque nosotras somos gente cul. Gente que siente con sangre caliente. Que quiere hacerse oír. Sea como sea. Aquí no entran feas. Pa' que lo veas te voy a mostrar. Mira esa fea. Aquello trapea. Aquí no puede entrar. Nadie pasa en esta esquina. Aquí mandan las divinas. Somos gasolina. Gasolina de verdad. Nosotras bailamos bien, you know. Dance, dance y mucho dance. Lo que pide tu corazón. Yo, 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 yo. Aquí te vamos a dar. Las divinas, las divinas. Brillan, brillan como stars. Fuera feas, fuera feas. Para ustedes no hay lugar. ¡Eso! Nadie pasa en esta esquina. Aquí mandan las divinas. Porque somos gasolina. Gasolina de verdad. Nadie pasa en esta esquina. Aquí mandan las divinas. Porque somos gasolina. Gasolina de verdad. Nadie pasa en esta esquina. Aquí mandan las divinas. Porque somos gasolina. Gasolina de verdad. Nadie pasa en esta esquina. Aquí mandan las divinas. Porque somos gasolina. Gasolina de verdad. Nadie pasa en esta esquina. Aquí mandan las divinas. ¡Suscríbete al canal!